En estos lapsos, por la cuestión de inseguridad. De inseguridad, hablando de operadores. Sí, de operadores. Ah, de operadores. Como bien comenté hace rato en una entrevista que me hicieron, la migración es latente. ¿Qué significa? Que por el que no haya seguridad, hablando, por ejemplo, de nuestra zona, un operador que lo asaltaron ya no va a regresar a trabajar por miedo. Le pegaron, lo golpearon, lo dejaron tirado, etc. O sea, ese es el tema, que ellos ya no se quieren arriesgar. Tienen familias que dependen de ellos y dicen, ¿sabes qué? Mejor cambio de profesión. El ser operador es una profesión muy bonita, pero sin lugar a dudas hoy en día es peligrosa y por eso hay migración de operadores hacia otros lugares y si no resuelven como otros lugares, buscan otro tipo de trabajo para que ellos puedan... ¿Tendrán un número más o menos? Estamos trabajando en ello porque siempre damos una cifra final año con año. Hoy estamos trabajando la del año pasado. ¿De cuánto fue el año pasado? Ya se tiene por ahí un trimestre. No tengo el dato exacto, pero con oportunidad lo puedo ir mencionando en algún otro momento, pero sí es la cifra alta. ¿Reportes de robos de las unidades de carga, de cargamento? ¿Cuántas han sido a lo largo del año? Mira, si bien es cierto, no estamos ahorita teniendo un problema latente en cuanto a robo de vehículos, en cuanto a robo de cargas, en cuanto a asaltos a nuestras unidades, sí te puedo decir que no hay que descuidar. Es mi mejor comentario que puedo decir yo, que sigamos agrupándonos entre transportistas y gobierno y autoridades de seguridad para poder mitigar este problema en cuanto a empezar a presentar en nuestra zona. Ya por último de mi parte, ayer por ahí decía el titular de la Guardia Nacional que empezaron a cuidar el traslado de mercancía de fertilizantes. ¿Ustedes también van a solicitar a la Guardia Nacional que acompaña a los mismos...? Nosotros somos casi precursores de estos operativos, sobre todo en hidrocarburos. La Cámara en algún momento los solicitó. Esto ya lleva años, que se piden esos apoyos a nuestras autoridades y hemos sido escuchados. Ahorita el fertilizante también empezó a azotar por ahí y para evitar que esto se volviera o proliferara nuevamente, que estamos haciendo, solicitar, tocar la puerta para que esto ya no se presente.